¡Suscríbete al canal! Con todos estos temas que se han presentado, ¿verdad? Entonces, nada, hemos visto algunos cortes que subieron en las redes sociales. De lo que has podido escuchar de esta entrevista, Peluche, ¿qué te pareció a ti? Tú que estás manejando, que manejas obviamente el mundo urbano y musical. Sí, porque a veces me hablan de temas que yo no puedo entrar en detalle porque en verdad no los domino, no los sigo. Mira, yo no tuve la oportunidad de verla completa. Vi varios cortes de lo que se han estado haciendo viral a través de las redes sociales. Me di cuenta, sí que la entrevista se basó mucho en todo lo que Chedi vino pasando en los últimos meses y también en dónde inició todo este proceso. Y ella incluso llegó a hablar de que perdió dinero, de que recibió amenazas también. También en algunas ocasiones uno no puede señalar directamente a nadie porque, bueno, para esto ya habría que tener pruebas. Y si tú tienes la prueba, procede legalmente. Pero lo que ella sometió, el recurso que ella sometió para prohibirle a la plataforma de Alofoque Media Group mencionar el nombre de Chedi y de Chelsea, es porque ya ha venido pasando un sinnúmero de situaciones. Y como ella mencionaba, esto pasó del simple hecho de ser entretenimiento en las redes sociales a afectar mi vida personal y mi vida económica. Sí, a mí me sorprendió mucho porque yo sabía que tenían que haber cosas fuertes, pero en realidad yo no entendía de dónde venía como esa rencilla entre ambas partes. Aunque a quien he escuchado, en estos días hemos escuchado a Chedi manifestarse. Pero yo me enfoqué más en una pequeña parte donde ella decía que ella no tenía ningún odio hacia los urbanos. Que al contrario, que ella lo que sí estaba en contra y le alegraba que su hija pensara diferente era en que muchas jóvenes se sienten obligadas a caer en la crudeza de las letras o el desnudo o otras cosas que ella entiende que atentan contra los valores para poder pegarse. Mira, vamos a citarla... Y digo varias cosas que me parecían que tenían mucho sentido. Sí, sí, yo la vi muy honesta, sinceramente, la vi con una rabia, con impotencia sobre todo de la frustración que ha generado esta situación y la quiero citar para no colocar palabras más o menos. Es que por esto Chedi García, justamente en una entrevista con Brea Frank, dice Esto no es arte, es rastrería. De esta manera, la actriz y comediante Chedi García define las letras de algunos urbanos, en especial del género femenino, entre ellas Toquicha, la perversa, y Yailín, a quienes dice que por sus edades las ve como unas hijas, pero que se están dejando utilizar por los tígeres. Chedi, quien se expresa, siempre se ha expresado de manera abierta, su descontento en contra de las acciones que atenta contra la sociedad, dijo durante una entrevista con Brea Frank que no quiere verse como moralista. No es que yo tenga nada contra Toquicha y del género urbano. Yo he dicho 60 mil veces que esto no es arte. Además dijo que tomaría, yo tomaría a Toquicha, a la perversa o a la Yailín, que son como mis hijas para mí. ¿Cómo van a creer que yo tengo odio contra esas niñas? Lo que me da es pena ver cómo se dejan manejar. Chedi también habló sobre el caso de la Ross, quien dijo que inició bien, pero que ahora está grabando cosas plebes, que ella es bacana, porque ella hizo la transición de la chica buena a la chica mala. Quizás siempre fue mala, pero tú no sabes por qué la presionaron. Y de eso no vende, porque Chelsea no vende y por eso no se va a pedir. Y déjame decirte algo, que independientemente antes, Peluche y Bárbara, de que estas declaraciones yo las viera. Bueno, eso ya lo comenté de la Ross. Nosotros lo comentamos aquí, dijimos, caramba, esa chica iba muy bien, pero parece que se dio cuenta o la presión de los medios de que para pegarse tenía que cruzar esa barrera, tal como lo dijo Chedi, que para mí no lo pudo decir mejor. Así mismo Chedi reconoció que hay un grupo, tú sabes qué, en una parte, hay cosas que ella dice, pero yo veo que muchos comunicadores, muchas plataformas se hacen eco de ciertas cosas. Y Chedi fue muy puntual en este comentario que la voy a citar, Asimismo, Chedi reconoció que hay un grupo de comunicadores como Yaina Tavares, María Cela Álvarez, Jochi Santo, Domingo Bautista, Rimon Pozo, Miguel Céspedes, que la han dejado sola con esta lucha contra las letras sucias y que ellos deberían estar hablando sobre eso en sus plataformas, pero me han dejado sola. Bueno, ¿entienden ustedes qué comunicadores de la talla de esto que nombró Chedi García en esta entrevista con Brea Fran deberían hacerse eco en contra de este tipo de letras o de situación? Yo te voy a decir algo. Y tú también, Ingrid Gómez. No, yo me he hecho eco. Aquí nosotros tenemos nuestra plataforma donde yo me expreso. Yo no soy una persona sonidista ni para lo bueno ni para lo malo. O sea, no es mi estilo que mi expresión sea siempre en las redes. No es mi estilo. Yo soy generación X, pero en esta mi casa, nuestra casa, nuestra comunidad, y que siempre queda en YouTube, vivimos hablando y recalcando los valores, las cosas que nos preocupan. Algunas nos parecen bien, otras no nos parecen bien. Sí creo que es verdad que hay comunicadores que son políticamente muy correctos. Yo lo he sido por mucho tiempo y desde hace un tiempo he estado con menos filtro porque entendí que quería ser más honesta a mi pensamiento, aunque eso me pueda generar un disgusto con un gremio o no. No, porque no es necesario ir a respetar para dar un punto de opinión. Y te voy a decir algo, y tú pudieras grabar esto, porque te voy a decir algo. Pero María Cela una vez trató o tuvo un comentario negativo hacia los urbanos. Yo no puedo recordar y no voy a mentir. Y la crucificaron. O sea, una mujer tan correcta, tan seria. Yo la ataqué bastante. Ella se confundió en algo. Yo no me acuerdo bien y no quiero mentir. Y la acabaron, señores. ¿Qué pasa? Óyeme, muchas personas, porque a mí, señores, a mí ayer me escribió una persona que me quiere mucho y me dijo, bájale un tono. ¿Por qué? Porque me vieron que en una me solidaricé mucho con Chedi. Señores, aquí la gente tiene miedo de que... ¿Qué ha obligado también? No, no, no. Aquí ciertas personas, de verdad, yo siento que están dejando de ser auténticos, porque todo es malo. Todo es malo. No, quieren ser perivisivos con todo. No, no, no. Quieren ser políticamente correctos. Y, por ejemplo, ese es un caso que yo siempre lo he visto en alguien que yo admiro mucho, pero siempre he notado que es una persona que no se inmuta y que no hay forma de que tú lo veas en un bochinche. Ejemplo, aunque a mí tampoco. Ejemplo, Don Ochi Santos. Nunca. Don Ochi Santos, tú nunca lo vas a ver en un bochinche. Pueden decir, pueden suponer, pero Don Ochi es una persona que no genera morbo, ni tampoco va a generar controversia con opiniones de ese tipo. Yo creo que a veces hasta fuera del lugar, pero yo entiendo. Ahora, perdóname, Yagna no tiene un espacio de ese tipo. Ahora hay que ver qué está haciendo ella con la actualidad de su programa de radio. Porque yo te voy a decir una cosa, yo he venido a debatir estos temas ahora que estoy en radio diario. Pero antes, cuando tú tienes un programa de televisión, O de cierto corte también. Igual que el caso de Luz, cuando tú tienes un programa de televisión, de entrevista, eso no viene al caso prácticamente. Ahora, uno que tiene una plataforma diaria, sí tiene que ser vocero de la gente decente. Pero tú sabes que yo creo que entiendo el punto que quiere decir a lo que se refiere Chedi. Yo entiendo el punto a lo que se refiere Chedi. Yo también lo entiendo. Y no solamente como a lo que está pasando entre ella y Santiago, porque yo me voy un poco más allá, no es ellos dos. No, yo no lo... Sino que en general lo que está sucediendo en el mundo entero, no en la República Dominicana. Yo diría que exactamente. ¿Sabes? Y yo sí entiendo como el punto. Esta batalla campal contra las letras explícitas, yo siempre he dicho que es la guerra del huevo y la piedra. ¿Por qué? Porque son mentalidades totalmente distintas. Y tenemos que entender que usted puede tener una convicción, usted puede tener unos ideales en torno a esto, pero lamentablemente hay algo que se llama generación y tendencia. Entonces, en contra de la generación y en contra de la tendencia, es prácticamente imposible tú lidiar y imposible tú luchar. Más cuando es el género más rentable, donde tú estás viendo plataformas mundiales que históricamente han sido los medios y han sido las premiaciones más trascendentales de la música, de los Grammys, han tenido que abrirse a estos géneros, a estos colores, a estas composiciones. Entonces, ahí es donde tú dices, lamentablemente yo tengo dos opciones, o me mantengo fiel a mis ideales o me uno. Bueno, se respeta cualquiera de los dos, pero no es una razón. Pero, peluche, eso es lo que yo pienso, está bien. Sí, pero tú no puedes tampoco perder tu esencia porque hay una tendencia. Por ejemplo, ella dijo muchas cosas con las que yo estoy de acuerdo. Ella dijo, vi a alguien que defendía esas letras diciendo, bueno, pero Chedi, o sea, refiriéndose a ella, esto es la realidad del barrio, están cantando lo que ellos tienen para salir adelante. Entonces, Chedi en otro momento decía, que a mí me pareció muy coherente también, decía, señores, tenemos que, esa cosa es mi palabra, lo voy a poner porque yo me identifiqué. Señores, tenemos un país donde la mayoría tiene mucha ignorancia por falta de oportunidades, por falta de educación, porque la verdad hay que decirle, ningún gobierno ha venido aquí a educarnos. No, 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 aquí no hay educación. Pero también todos los gobiernos y toda la gente de poder sabe que no hay cosa más vulnerable a ser manipulado que una persona ignorante. Así es. Entonces, cuando tú sales de ahí, conoces ese gremio y tú, peluche, que lo haces, tienes un micrófono donde tú puedes tener una voz cantante. Tú tienes que buscar la manera, papá, de que tú veas cómo tú pones tu granito de arena sin dejarlo de lado, sin excluirlo. Pero yo entiendo lo que dice Chedi. Una juventud, estamos hablando de muchachitas de 18 o 20 años, que está tan vulnerable por la ignorancia, por la falta de valores, porque quizás se criaron en lugares institucionales. O porque es lo único que han visto, Ingrid. Es lo que hablábamos hace días. Ok, pero... Como ellos lo que han visto es esto, piensen que eso es lo bacano. Exacto. Y piensen que eso es lo que está viendo. Espérate, pero ¿qué están viendo? ¿Quiénes están llegando? Sí. Entonces, lo que te quiero decir, está bien, pero el otro día yo vi un anuncio de una marca X, yo no me acuerdo cuál fue, que a mí me encantó porque lo dije y le dieron la cuña, que decía, hablando del pelotero, que es uno de los sueños de nuestros muchachitos, ¿verdad? Que lo firmen y pasan de ser muy pobres a muy, muy ricos. Y decían, señores, hay que prepararse, hay que pulirse, hay que tirar para adelante, porque tú te vas a convertir en marca país. Y qué bueno que te pueda... Si tú eres bandera dominicana, que tú seas una persona decente también. Claro. Entonces, la decencia, señores, hay que tratar de salvaguardarla. Y la decencia, decencia, venga de abajo, de arriba, del pobre, del rico, del merenguero, del urbano. Es que eso no tiene que ver con el estrato social, para nada. No es un tema de estrato social, pero es un tema de que definitivamente el que tiene poder en los medios tiene que saber que quiere o no es un influente. Mira, yo sé que esto ha generado muchísimos comentarios y opiniones y quiero tomar las llamadas del público. 809-531-9050, al borde. Hola. Al borde. Hola. 809-531-9050. Ahí la tenemos, Candyman. Gracias. Hola. Hola. Querida, cuéntame. Adelante, mi amor, ¿qué opina usted? Me extrañaron ayer, pero la vi por YouTube, ¿ok? Eso, mi vida. Peluche, amor mío. Besote, mi reina. Ah, bueno. Peluche, yo no vamos a grifar, Peluche. Oye, Peluche, ayúdame ahí. Cuente. Mi hija tiene 26, mi hijo tiene 24. Ok. Generación Z, ¿verdad? Sí. Sí. Mis hijos no consumen esa música. Claro. Para nada. Mis hijos son profesionales ambos. Ok. Graduados con honores. Soy yo que tengo que educar a mis hijos en mi casa. O sea, soy yo que le doy los valores. Entonces, un consejito. Ah, Chedi, que ya haga silencio, por favor. Ya, tranquila. Lo obvio, pero te quiero hacer una pregunta. Lo obvio. Ya va. Te quiero hacer una pregunta. Negra, si es contigo que se meten con tu niña y te dan, te dan, te dan, te dan. Sigue. Tú quedes callada porque ella aclaraba de que ella estaba callada. En algún momento no quiso hacerlo. Y te siguen dando y te levantan calumnias y siguen dándote. Y tú piensas que no voy a responder porque eso va a pasar. Y te siguen dando, tú no entiendes que en algún momento como ser humano, independientemente de que sea figura o no, tú no explotas. Tú no explotas y no solamente por ti, sino por tu hija. Bueno, mira, yo eso de verdad no le doy mucha credibilidad. Pero mira, te voy a poner, yo como, por ejemplo, yo soy la mamá de la chica. Yo tomaría otra actitud. Yo voy donde ustedes, voy donde a todos los medios, hago un media tour. Mira esto de mi hija. O sea, como que, es la forma, lo que yo como que no sé, Ingrid, si tú me entiendes, que no me gusta. Me desagrada esa forma. Como que es la forma que ella se expresa antes de la... Todos defendemos a nuestros hijos. Ahora te voy a poner un caso. Tania Valle nunca salió a defender a Techi y maltratando a otro. Y Techi la excluyeron de muchas cosas. Tú sabes eso, Ingrid, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, mira, de verdad, a mí no me agrada. O sea, yo pienso que ella debe hacer silencio y ya, ya está bueno, ya, porque estoy muy harta. Ay, pero yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, realmente que esa es la forma de Che, dije el mismo... Hola. 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 Corazón de pollo. Dime, querido. Todo lo lindo que tú dijiste es cuando un ser humano ama a la gente, se identifica con la gente. Hay muchísimas plataformas y hay plataformas que lo están haciendo bien. Por ejemplo, Vladimir Jaques, en pandemia, yo vi una entrevista... Y es viral el muchacho. ...que él hizo a Milvia de los Valle Rejuvenation. Y gracias a esa entrevista, yo emprendí hoy, tengo mi negocio. Wow. Qué bien. Yo entiendo, es que yo entiendo muchas de esas cosas. Es que es verdad, lo que pasa es que a veces lo que más suena, no necesariamente, tiene que ser lo mejor. Hola. Hola. 8-0-9-5-3-1-90-50. Yo lo que sí te digo a ti es una cosa. Hola. Nacha. Dime, Nacha. Mi querida. Óigame, Ingrid, dame el favor, dame unos minutos. Sí, múntese ahí. Oye, Bárbara, yo te envié ayer las declaraciones del papá de Santiago Matías, ¿verdad? Ajá. Y no te la mandé a ti ni al peluche, porque en realidad... Porque yo soy tu consentida. No, pero ya lo vimos, ya lo vimos. Pero déjame decirte algo. El menos indicado en hablar en este momento es el papá de Santiago Matías. Porque Santiago Matías se quejó del abandono de su papá. Míralo ahí. Que su papá lo abandonó y después, hace seis años, un amigo de él lo ayudó a comunicarse con su papá. Entonces dicen, critica a Chedi porque Chedi salió de un barrio. Y yo le voy a decir una cosa a ustedes. Yo me crié en un barrio, en una escuela pública. Pero mis hijos estudian en el Montessori. Y yo no viví, mis hijos no se criaron en un barrio. Así que él no puede echarle culpa al gobierno, porque la formación de Santiago Matías fue por el abandono que él hizo y por el abandono que ahora le ha hecho a varios hijos. Y ahora Santiago Matías, no sé con qué fin, él trajo a su papá a ese programa para que lo ayudara, no sé si fue, con la intención de decirle, ahora tú eres mi empleado y yo he progresado más que tú. Ay, papá. Mancha, ahí se tiró una psicóloga ahí. Al borde. Es la madre. Hola. Hola. Adelante, le muerto opinión. Sigamos de Chedi. Sí, sí, estamos en ese tema. Te escuchamos, amor. Mira, es que si Chedi no se montara en todas las... Quizás si la gente ahora fuese más simpática con ella. Con Chedi está pasando como Juan el Pactán. Todo el mundo sabe que tiene una trayectoria respetable, que son muy buenos, pero como su... La gente llega a un punto que se cansa. Sí, entiendo tu punto también. Al borde, hola. Hola, querida. Hola. O querido. Hola. Sí. Te escuchamos. Adelante, mi amor. Buenos días. Buen día. Señores, yo quiero que ustedes vean cómo los dueños del circo presentaron un video de la perversa, borracha, diciendo mala palabra y dando golpe de barriga. Eso es lo que no quiere Chedi que pase con su hija. Yo la entiendo. Porque ella conoce esos ambientes. Claro que sí. Pero su hija no va a ser arrastrada a esa corriente por la formación y la educación. Pero ella lo que quiere es que las demás niñas... No caigan en esa bajeza, pasó nada. No tienen una madre que esté ahí luchando por sus hijas. Esas niñas que no tienen un tutor o algo, no caigan en esa corriente. En esa es la parte donde yo... Gracias, mi amor. Esa es la parte en la que yo empaticé del todo con Chedi porque soy mamá de una quinceañera, de uno de diecisiete, de uno de treinta. Señora, y ustedes no saben el orgullo que yo siento cuando yo veo que mis hijos escuchan muy poca de esa música. Muy poca de esa música. ¿Por qué yo la escucho? Y yo soy una mujer decente, soy una mujer trabajadora. No me importa. La pueden escuchar, pero no les afecta, no les influencia. Pero tú sabes por qué, porque viene... No, que va, si eso está de moda a todos los niveles. Eso no tiene nada que ver. No, 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 no. Y de verdad, ahí sí yo no puedo... No, no, no. El otro día yo vine con mis hijos y unos amiguitos de Punta Cana y yo tuve que oír Bad Bunny, sobre todo Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny. Pero es que a mí me parece ilógico, señores. Y te voy a decir algo, y hay muchísimas que yo me la gozo y me la bailo. Yo no estoy diciendo que no la escuchen, pero yo estoy tranquila de que aun cuando la escucharan, aun cuando la escucharan, no les va a influenciar. Ahora, por ejemplo, Toquillas no la consumen. Escúchame, Ingrid, ¿por qué? Saben quién es, pero no la consumen. Pero tú sabes por qué, porque tus niños tienen la capacidad de discernir. Nosotros tampoco podemos poner como sociedad de que la música a ti te va a afectar. Es ilógico. Sí, pero tampoco podemos hablar desde nuestro privilegio. Perdón, Chedi, señores, nosotros estamos hablando desde un privilegio. Toma el micrófono, cándima. Y Chedi está hablando de las jovencitas y niñas que no están desde el privilegio con unos padres bien criados y bien formados. A mí me parece también que es ilógico. Y se están formando con eso. Mamá, me parece ilógico hablar del privilegio. Se están criando con eso. Para mí privilegio es un jeque que te daña en realidad. No, eso no es verdad. El privilegio en nuestros países es el que tiene derecho a una educación superior y a unos padres criando con valores. Pero ¿y cuántas personas no han estudiado con una muy buena educación y andan también arrastrados por ahí llenos de, con una mala, con una? Pasa, pasa. Pero lo que estamos viendo aquí es una mayoría diferente. Esa no es la media, Bárbara. Yo sé que no es la media, pero tampoco nosotros podemos basarnos, señores. No, es que no nos estamos basando. Estamos siendo honestos, señores. La mayoría se cría en los barrios, en las calles, solo. Y esa mayoría sola que tiene, que está rodeado de ignorancia y que no tiene padres que le puedan dar algo. Pero a mí que son muchos factores, pero no la música. Es, son muchos factores. Nadie ha dicho que la música, es que son muchos factores. Pero la música es parte de... Pero fundamental. O sea, es lo que escucha mañana, tarde y noche. Pero no tienen adentro la educación, la decencia, los valores inculcados para discernir de qué está bien y qué está mal. Se crían así, señores. Pero tú no estás viendo lo que dijo la amiga de la perversa. ¿Cómo salen en video borracho, dando acos, haciendo barbaridades? Ahora el que no tortilla no tiene nada, señores. Eso es lo que están enseñando las mujeres que están en la moda ahora, pegada. Déjame tomar la enseñada. Todas están en besuqueo y en vaina. Señores, y sí, porque tengo una amiga mía terapeuta muy, muy buena y me dice que sí es verdad que se confunden en una edad. Claro que sí. Cuando creen que eso es la norma. Pero hay una presión que viene con los liberales, que esto es otro tema. No, no, pero que todo se conecta, porque no es aquí, es en el mundo. Sí, mamá, pero es que lo que te estoy diciendo y mi punto en este momento es que Candyman quiso decir, o que un punto fuerte es la música, señores, no es ilógico. La buena cultura es lo que a ti te desarrolla una educación. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde sale la buena cultura? ¿De oír esa barbaridad? Mamá, pero no, no es eso, Ingrid. Es que tú puedas tener, de verdad, que tú puedas tener el conocimiento y la capacidad de tanto escuchar a un Mozart y no la para, hasta escuchar a un Mozart la para. Pero en este país esa no es nuestra mayoría. Mamá, pero entonces ahí es donde tiene que meter mano el gobierno. Pero claro. Porque desde la educación, Ingrid Gómez. Pero espérate, mi amor. ¿Cómo es posible que hoy en día nosotros estemos peleando? Porque un 4%, que tengo entendido que menos de un 4%, se le metió la mano a este año a la educación. El dinero de la educación se lo robaron. Donde para mí se tiene que hacer un 100%. Peluche, por favor. Así vamos a eso, la cantidad de zapatos y de uniformes que se pudrieron en un almacén, da pena y vergüenza. Pero es ahí donde está el problema. Pero claro que sí, el problema es macro. Es multifactorial. Te lo juro, o sea, no es de música, para nada. Tanibol, Tanibol, Tanibol. Habla mi vida. Mira, yo te lo voy a decir claro desde mi posición, sin tomar ninguno de los elementos que estamos debatiendo. Trata de ser objetivo, salte de la burbuja. Sí, desde mi posición, poniéndome yo como ejemplo. Ok. Yo vengo de una familia humilde. Mi mamá y mi papá han sido personas humildes. Yo de Popi Gua, papá. Pero deja de estar etiquetando a la gente para que dé su opinión también. Ese es Popi Gua. Y te voy a decir algo. Damele un tecesito a la niña, Sara. Durante mucho tiempo, siempre jalé para el barrio, siempre me relacioné con muchas amistades que tengo en los barrios, en diferentes zonas donde me mudaba a suburbio, que me quedaba más cerca del barrio. Y a mí, como carajito, me gustaba más jugar con los carajitos del barrio que con lo del residencial. Ok. Y siempre me crié de esta forma, con un papá militar en mi casa, con mi mamá siempre educándome con muchísimas bases y valores. Pero déjame llegar a este punto, déjame llegar a este punto. Yo crecí, señores, yo crecí con libertad de escuchar en las radios y de ver en la televisión lo que a mí me diera la gana. La gente me ve y me escucha en las estaciones urbanas y no sabe que yo lo que más me gusta consumir es pop. Pop en español de los flow de Shakira y de Alejandro Sanz. Eso es lo que a mí me gusta. Pero quieren que le diga algo. A ver. Lamentablemente, hay un error común en cuanto a señalar las personas que vienen de la zona más precaria de nuestro país y decir que esto es la razón por la cual están o no están. Hay que tener claro algo, señores. No, no es la razón. La primera educación parte del hogar. Y gente con muy pocos recursos han criado personas con muchos valores. Usted tiene que tener algo claro. Usted sale mañana de su casa mayor de edad. Yo tengo 28 años. He cometido muchos errores. He hecho muchas cosas que no están bien. Y yo le voy a decir algo. Si mi mamá está escuchando este programa, yo le pido a Dios que nunca se entere porque le va a dar un infarto porque ella no me crió de esa forma. Eso no fue lo que yo vi, por ejemplo, en mi casa. Te estoy poniendo rápidamente una pequeña anécdota para que la gente entienda de que tú crías a tus hijos de una forma y si ellos mañana hacen o dejan de hacer, no se trata del entorno, no se trata de la música, no se trata de la influencia, es decisión propia. Sí, pero hay un poco de todo. Hay un poco de todo, Peluche. Claro que sí. Influencia un poco, todo. Es multifactorial. Pero te voy a decir algo. Nosotros estamos aquí conversando de cualquier tema. Ayer estaba el doctor con nosotros y yo, gracias a Dios, puedo formar parte de cualquier conversación en cualquier ámbito. Y a ningún momento tú me vas a ver hablando fuera de contexto. Pero yo te hago una radio reacción de una canción de Roche y de Tokiche y yo te voy a decir todo lo que ellos dicen. Y te voy a interpretar todo lo que ellos dicen. A eso es a lo que yo me refiero. Que tú escuches la música luego que vienes de una educación no quiere decir que eso sea mañana la razón para que tú seas una mierda de verdad. No, no, no. Tú eres la media, Peluche. Perdón, perdón, perdón. Estoy de acuerdo con Peluche. Una cosa es influenciarte. Tú no eres parámetro. Gracias. Candy, quiero escucharte. Candy tiene seis hijas de todas las edades. Tú no eres parámetro. Tú vienes de una familia funcional, primero, de un padre profesional que te dio seguimiento, una madre que tuvo tiempo para darte seguimiento y lo que tú necesitabas. Llega una etapa de locura donde tú dices que está dentro del barrio. Hay unos que se pierden cuando bajan a la cleva allá, al hoyo. Hay unos que se quedan allá, se pierden, se meten en vicio y cuestiones y la familia no encuentra que hacer. Muchas veces lo suelta en banda, como dicen. Tú fuiste diferente. Tú conociste. Dijiste, no, pero espérate, déjame justificar lo que hacen mis padres conmigo y te quedaste allá. Tú no eres la media. Entonces, te voy a poner otro ejemplo. Quédate ahí mismo. Capricornio, una de mis mejores entrevistas. Ese carajito venía como tú. ¿De mi barrio? Estoy del barrio, pero espérate, estoy del barrio. Me encanta el trabajo de Capricornio. Soy del barrio, pero tenía a mamá y a papá pendientes. ¿Y qué pasó la primera vez que él cogió un cuchillo y empezó a querer perderse? Sí. ¿Sabe qué? El papá lo sacó por los cabellos y lo mandó a estudiar sin poder a un técnico. Lo metió en computadora y hoy en día la familia entera vive de la empresa que él formó porque su papá lo sacó a tiempo. ¿Y qué está haciendo hoy? En el barrio, edificando, inspirando, contando una historia. Entonces, no es que vengan de abajo. Es la familia que tuvo la oportunidad de criarlo. Exactamente. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con la familia? Yo soy de barrio. Esa es la preocupación porque sí, todo influencia. Pero es todo. Pero es televisión, es radio, es música. Es todo. Y no es de aquí, viene desde fuera. Viene desde fuera. Es que hay hoy en lo moreno en los señores de los Estados Unidos. La línea está grabada. Espérate, yo te voy a decir algo, Candyman, y tú me disculpas. Las atrocidades, barbaridades que se han visto en las noticias que pasan en Estados Unidos, usted nunca la ha visto aquí. Ajá. Usted nunca ha visto un chamaquito que agarró una pistola y mató a 17. De la escuela Emma Balaguer, de la Palma Herrera, que agarre una copeta y más te dedique a todos los amiguitos del colegio. Yo siempre lo he dicho. Hay una cantidad de atrocidades que tú te preguntas con qué germen se crió este muchacho desde el vientre de su madre. Gracias. Es un ejemplo del diablo. Siempre lo he dicho. Vamos a coger llamadas que la gente quiere participar. Hola, cariño. Hola. Me gustan otra batida. Te escucho. Sí. Hola, mi vida. Excelente punto porque mira, por ejemplo, aquí una doble moral. Ahí está. También, también. Oye, la perversa y Miley Sauri. ¿Tú crees que hay mucha diferencia entre... No, para nada. Pero que ella es gringa pelo rubio. Míralo ahí. Miley Sauri no se pudo presentar en República Dominicana porque el line-up del show de ella tenía elementos sexuales como parte de su presentación y ella se iba a meter un vibrador en vivo y no lo podían permitir. Qué bueno que no lo permitieron. Qué bueno que no lo permitieron. El espectáculo público dijo que no se podía presentar en República Dominicana. ¿Y cuántos pasos se ha dado? Entonces, señor. Que se dé todo lo pasos en su casa, pero que no ven a un estadio lleno de gente a meterse un vibrador no hay necesidad. Pero nosotros decimos que el show está en espectáculo y cuando la vemos está rimando bien. No, no, no. Yo la critiqué. Cuando hizo su locura la critiqué y cuando lo hizo bien también la aplaudí. Señores, Wiz Khalifa no se ha podido presentar en República... Un artista americano. Un rapero americano. Wiz Khalifa no se ha podido presentar en República Dominicana porque donde él visita tienen que dejarlo entrar con su doliura de marihuana que produce su empresa, Khalifa Kush, porque él tiene que fumarse el en vivo. El mundo se está acabando. Y pone un abanico a tirar humo de marihuana para el público para que la gente se engoje. Para que se vuelva loca. Mira, yo siempre he dicho... Y no puede venir a República Dominicana pero te llena el Lunas Park en Argentina. Dale, anda, vete. Anda, vete. Anda, vete. Es que nos... Mira, yo te voy a decir algo. Nosotros sabemos lo que está bien como sociedad. Lo que está bien y lo que está mal. Hoy en día queremos cambiar parámetros y conceptos. Es la doble moral. Pero nosotros sabemos bien lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasa es que queremos estar bien con Dios. Porque queremos estar bien con Dios y con el diablo. Por eso, por eso no voy a estar bien. Y después quieren hablar. Por eso me cansé de querer estar bien con Dios y con el diablo. Y por eso voy a ser yo y quiero estar con Dios. Y quiero apostar a lo bueno y a la decencia. Entonces usted defiende sus ideales, defiende su principio. Y respeto lo de nosotros. Aunque hayan personas que no te lo quieran aceptar y no te lo quieran aplaudir. Correcto, claro. Pero ese eres tú porque al final si tú quieres mantener una equidad, una igualdad entre todo el mundo no va a pasar nunca. No va a pasar. Ingrid, o me perdí o me perdí. El asunto no es si realmente la música influye en la formación. Sí, influye. Sí, influye. Yo creo que... No influye en la formación. Yo creo que todo. No es un elemento determinante. No, no, no. Perdón. No es un elemento determinante. Perdón. En la formación no. En la formación no. Pero sí, cuando hay, cuando no hay formación, déjame reestructurarlo. Cuando no hay formación, sí te puede afectar no solo la música, la música, la televisión, las tendencias. De todo. Señores, la influencia en un niño o una niña es multifactorial y el tema de que nuestras mayorías aquí sean ignorantes y no tengan oportunidades y no tengan educación y mamá tenga que tapar en la casa, en la calle, trabajando y ya no se puede ocupar. Todo eso. Influencia. Vamos a tomar esta llamada, por favor, al borde. A que pasen las cosas como están pasando. Hola, mi vida. Saludos. Adelante, mi amor. Yo entiendo la posición de Ingrid. Ingrid, como le digo a mi mamá, aunque nosotros querramos no vamos a cambiar el mundo. Ya sé. Yo tengo dos niñas y salgo a trabajar en la tarde y llego a las diez de la noche. La más pequeña tiene este y a veces me canta canciones que yo aquí en la casa no se las primero como porque la escucha porque vivimos en un barrio. Claro. Entonces, a veces le pregunto, ¿tú crees que está bien eso? Me dice que no. Tú sabes que esa canción dice mala palabra, me dice que sí, o sea, que ella ya sabe con seis años las cosas que son buenas y las que son malas. Pero tú te fijas, tú estás en el barrio, ella está más expuesta que la mía porque la mía ni siquiera ve a su vecino, son diferentes estilos de vida. Sin embargo, ella te tiene a ti para protegerla, para enseñarla. Le dio información. La mayoría no tiene eso. Nosotros si los criamos con costumbre de educación, es la música no lo va a hacer. Y por eso no justifica. Claro que sí. Ahí tienes toda la razón. Claro que sí. Es que ánima. Tú quieres que te diga cuáles son las depravadas, las que se desacatan, las que hacen todos esos líos, las que le pasa lo que le pasó a la perversa, las que la mamá con cinco y seis años le aplauden y la ponen a perrear con el amiguito. Que eso no está bien. Que eso no está bien. Exacto. Cuando tú criticas eso, te dicen doble mora. Desde niña, desde niña, tú estás aupando. Pero cayeron donde Ingrid. No, papá. No. 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 Porque una cosa es aupar por lo que tú estás haciendo. Esa señora, esa señora deja a sus niñas solas le dicen algo descompuesto, ella se lo corrige. Entonces, es la formación de hogar. Formación de hogar es una y dos. Estamos diciendo lo mismo de diferentes maneras. No, porque tú estás hablando de la música per se. No, yo dije multifactorial. Un elemento. Pero que no puede ser tampoco. Pero si lo es. Ay, Dios mío. Señores, tenemos que ir a la pausa. Tenemos invitados buenísimos. Pero voy a ir dos gente más que tenemos las líneas llenas. Al borde. Hola. Hola. Podemos seguir esta conversación. Vamos a traer un efecto. Claro que sí. Hola. Son milenial. Sí, son mileniales. Y tú y yo. Adelante, mi amor. Hola, mi vida. Ingrid, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Una sola gente que se salve. Ya, el mundo es diferente. No diga que no vamos a cambiar el mundo. El que pueda, que pueda su granito de arena. Claro. Claro que sí. Claro que sí, mi santa. Bueno, tú cambia tu mundo y con eso tú contribuyes al resto. Al borde. Yo pienso que es una combinación. Sí, es una combinación. Tanto que es de familia, como de colegio. Sí, es de todo, es de todo. Y de sociedad, claro que sí. Si tú empiezas desde pequeño, o sea, yo le digo a la gente, yo les voy a decir que es una iglesia, y tú veas que un niño, o sea, que vaya cuando estés grande, el niño, tú tienes que comenzar desde pequeño. Mi hijo tiene 17, 18 años, y no escuchan esta música. No sé por qué, yo no la escucho, pero si yo un día me la ponen, yo no digo nada. La dejo que diga a su momento. Pero entonces también es una forma también del entorno. O sea, mi hijo toca guitarra, la otra violín. Pero yo no se le he tocado eso. Es quizás el ambiente. Pero yo creo que es algo de educación. Estoy de acuerdo contigo, Ingrid, algo de educación. Gracias, cariño. Gracias, cariño. Un abrazo. Ella dijo algo coherente. Es de una combinación. Claro, pero cuando yo digo multifactorial, es exactamente eso. Una combinación. No, porque echó para atrás. No, yo no eché para atrás. Yo no eché para atrás. Yo soy muy coherente. Tú sabes que es triste. Es triste ver la clase alta dominicana muchas veces creando una burbuja de cristal en torno al proceso de crianza y al entorno en el que viven sus hijos. Qué ojo, tú no la puedes apartar. Porque el día que lo vean, ¿cómo tú puedes dejar eso? No, no, no. No, 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 no. Pero ¿cómo lo aparta? Traten de crear esta burbuja de cristal en torno a sus hijos cuando ellos mismos están viviendo un sinnúmero de situaciones que no están bien, que vamos a reservarnos todos los acontecimientos que pasan en este entorno. Pero sus hijos, por un lado, desarrollando estilos de vida con muchísima falta y los padres por otro también. Pero vivimos en una burbuja de cristal donde todo es perfecto y nadie lo sabe. No, no, no. Yo no estoy de acuerdo a donde tú excluyes lo que pase hoy en día. Vamos a hacer una cosa. Porque cuando tú te tropiezas con esa piedra no vas a saber manejar. Ahí es donde voy. Yo creo que Saray tiene que tomar nota de varios puntos porque vamos a venir a una segunda parte. Porque yo creo que estos debates interesantes, estos conversatorios, nos ayudan mucho a edificarnos y tenemos que aprender a respetar cuando tenemos diferencia.